¿Qué te dejó para ti el partido del día sábado? ¿Cómo lo viste? Lo vi bastante, o sea, esperaba un poquito más de Alianza Lima, no te voy a negar. No me sorprendió el tema del primer tiempo, siempre te he dicho que la Rera regala un primer tiempo, el segundo tiempo trata de buscar remontarlo, buscarlo en contra. Sí, quizás, me sorprendió en demasiada que Alianza Lima no haya sabido aprovechar los laterales en sí, tanto Sanelato con Aldair, que no sé si estoy bien o estoy mal, Arturo, pero cambiaron bandas los dos, ¿no? O sea, usualmente Sanelato iba por la banda derecha, si mal no me equivoco, y Aldair por la izquierda. Creo que esta vez se hicieron al revés, creo que uno fue para la derecha y el otro por la izquierda, lo cual un poco sí... Sanelato estaba jugando por la derecha y Aldair estaba jugando por la izquierda. Ajá, entonces algo que de repente por ahí me sorprendió, no sé si el cambio de bandas les hizo un tanto de... no se ubicaron bien en el área y por eso quizás no hubo mucha creación de juego. La anulación de Concha y la anulación de Barcos también generó la deuda de que Alianza Lima no tenga por dónde más salir para la ofensiva. Pero lo que sí por ahí, lo que dio quizás el punto ligero de alivio fue la defensa, cómo reaccionó. Más que nada la pareja de centrales, que te dije Jordi junto con Míguez trabajaron muy bien, un campo que estuvo casi de 10 puntos. El tema del penal que hasta por ahí quizás la puedo atajar, una pena que no pone la mano fuerte y no saca la pelota del área. Y que creo que luego con los cambios, Arturo, más allá de que no fue un santo de mi evolución que fue Brian Reina, creo que los cambios terminan haciendo bien en alianza ya que los tres cambios son los que generan la ocasión de gol. Tanto Brian Reina con el desborde, el pase de Zavac y bueno el disparo de Gaby Costa que al final... O el inicio con Zambrano desde atrás, ¿eh? Claro, ya súmale un cambio. Los cuatro cambios al final le dieron justamente el empate para el alianza Lima. Y un Gaby Costa que esperemos que después de este gol, aunque creo que sí, ya está agarrando un poquito más de confianza. O sea, ya de repente algo más de... algo de olvidarse debe ser un poco el mal momento, la mala campaña que ha tenido Gaby Costa. Creo que muchos le pedimos perdón de quizás después del partido. Yo le voy a pedir el 100% de perdón después del miércoles. Pero sí, este... creo que le viene bien y le viene muy bien anotar el gol. No sé si será un hombre para considerar del arranque en Matute. Yo creo que yo lo seguiré aguardando para los segundos tiempos. Pero eso, un alianza Lima que no inició bien el partido. No creo que fue el mejor planteamiento de la arriera. Pero sí creo que los cambios al final sí terminan dando la efectividad para lo que quería que era el empate. ¿Pasó por encima la 1? Yo creo que los cambios de la U al final también fueron bastante... Bastante... O sea, no entendí los cambios de la U. Tenías una alianza Lima que podías anotarle al segundo. Pero sacas a Piero, sacas a Valera. Jugadores que tenían bastante la ofensiva. Tratas de meter a jugadores como Calcaterra. El último cambio que querían hacer con... Bueno, terminaron haciendo con Herrera. O sea, yo vi a un Fosati que al final quería... Ya, metí un gol. Ya, listo. Ya, vamos. Acaba rápido. Vamos atrás. Se repliega. Vamos atrás. O sea, cuando tranquilamente puedo ganarlo por más de un gol. Sí. Sí, o sea, si el partido terminaba 2-0, 3-0. Al menos en el primer tiempo creo que no pasaba nada. Porque... A ver, tampoco creo... Tampoco llegamos al punto de exagerar porque yo no sentí que Ángelo Campos haya tenido las excelentes tapadas de la vida como para decir, puta, mira la que nos salvamos. Creo que la UCI supo gestionar mejor el balón. Supo llegar mejor ante una alianza que no se paraba bien, evidentemente, por las bandas. San El Lato no estaba apoyando en absolutamente nada en el tema de defensa Peruzzi. Ureña se encontraba muy solo desplegando el balón a placer. Era clásica ya la jugada en la que la U iniciaba un ataque por la derecha con Polo. Polo encontraba a Ureña casi en el borde del área. Centro para la espalda de Peruzzi aparecía siempre, casi siempre Cabanillas habilitado. Al menos en el primer tiempo. En el segundo tiempo la U empieza otra vez muy bien. Ahí encuentra el gol de penal. ¿Fue penal para ti o no? Yo creo que en el final no termina siendo... O sea, no creo que haya sido penal. No le veo intención a Barcos de... Yo tampoco veo penal, te lo juro. Yo tampoco veo penal. Más allá de que... Yo siento que la demanda que hace Barcos de tirar el cuerpo así es lo que induce al árbitro a decir, bueno, sí, la quiso tocar con la mano, es penal. Sí, súmale también que siempre ellos van a valerse porque creo que quizá la antitesis de eso fue al inicio del primer tiempo cuando hablaban de una posible mano que ya estaba así pegada al cuerpo. No sé si es también un defenso de Bayón, pero le choca justamente, pero la mano estaba pegada al cuerpo. Acá lo que entiendo un poco que el bar ve es que la demanda de Barcos es una mano despegada justamente a lo que es el torso. Ahí te la puedo... Te la trato de dar al bar ahí en esa. Aunque insisto, para mí, por cómo va la jugada, una jugada que tienes que verla más de cuatro o cinco veces para decir que es penal, yo creo que no, sí. Y un paréntesis del paréntesis como una ecuación de Arturo, yo creo que... ¿Cómo se llamaba el árbitro? Se me fue el árbitro del partido del sábado. Creo que Ortega es un partido correcto, no fue un mal partido de Ortega. No, no fue influenciado para nada. La de Valera, el gol de Valera fue falta. Claro, la mano de Aldair por falta de Corso también para mí fue bien anulado. No fue penal para nada en absoluto. La mano de Aldair, esa era un poco la que mencionaba. El tema de Barcos, como vuelvo y repito, para mí no fue penal. Siento que la demanda de Barcos a ser así es lo que hace que el árbitro al final termine cobrando penal. Fuera de eso, el resultado del partido no fue influenciado para nada y en lo absoluto por el árbitro. Ni siquiera se sintió la presencia del mismo. Yo siento que sí, también el árbitro en la medida de lo posible. Y es un alianza que creo que tiene que cambiar muchas cosas de cara para el partido contra la U el día miércoles. No sé si, como se está diciendo, la presencia de Brian Reina por el lado izquierdo denote de que San Elato ya no es titular. Si no sea Aldair, el del lado derecho. Porque San Elato la pasó muy mal con Cabanillas el sábado. Sí, sí, sí. La zona donde usualmente alianza Lima debía un poco salir era una zona donde también se necesitaba un poco de apoyo para el regreso de marcar. Porque Peruzzi también, Peruzzi no tuvo un buen partido tampoco, no fue un partido de 10 puntos de Gino, tampoco fue un 10 puntos de Lavos por el otro lado. Pero sí necesitaríamos a alguien que tenga justamente ese recorrido de banda que pueda apoyar atrás y luego ir adelante. El detalle a veces está que Brian Reina cuando retrocede, encima se da la velocidad, a veces no le viene bien luego el regresar un poco, o sea, tocar quizás con alguno de los backs y que éste le regresen el balón para ir al ataque. O sea, el retorno de Brian al era rival sí es un poco que le cuesta. Que creo que por ahí, no sé, a diferencia de lo de San Elato, que lo de San Elato me venía a la mente el partido en Perú contra Argentina. Que él regresaba, tenía recuperaciones de balón rápidas, te podía ir de cara al arco. Entonces, creo que eso un poco, esperábamos que nos dé San Elato el día de ayer, pero, el día sábado, perdón, pero creo que también, sí, es que a eso voy un poco Arturo. Creo que la posición es un poco lo que perjudica a San Elato. Si es que San Elato va a estar titular, o sea, lo pongo en la posición de derecha a Brian y en izquierda lo vuelvo a poner a San Elato. O sea, yo creo que ese podría ser el once para el día miércoles. O si no, por último, tiras a Reina por el lado izquierdo y dejas a Aldair por el lado derecho. También, te digo algo, o sea, el lado más peligroso es el izquierdo más que el derecho. O sea, Polo nunca te encara. Polo no tiene uno contra uno. Con lo que haga Reina de simplemente seguirlo y de evitar de que tire los pases para atrás para apoyarse con este caso con Ureña. Y que Ureña no les iba solo. Creo que ayer uno de los que tuvo bajo rendimiento también fue Jesús Castillo. Creo que por eso también termina saliendo en el segundo tiempo. Porque Ureña recibía todas las pelotas solo. Lo mismo que Concha. Siento que Concha también. Concha se metía mucho a jugar con Bayoni y con Castillo para defender, pero no defendía. Y dejaba solo a Barcos para que este se pelee contra el mundo. O sea, ayer Barcos se tuvo que pelear contra Riveros, contra Ureña y contra Corzo solito. Y la pasó mal, ¿no? No porque físicamente no esté bien ni porque hayan sido superiores. O sea, bueno, fue lo superior en materia de número más que en capacidad para quitarle la pelota, ¿no? Sí, no tuvo acompañante de Barcos el día sábado. Y es entendible la calificación que no lo habíamos visto. No es que Barcos haya sido malo. Reitero, es que no tuvo el acompañante que le ponga justamente los balones. Cuando tuvo que bajar para volver a recuperar el balón, no tuvo a nadie para descargar el adelante. Los laterales estaban prácticamente nulos. Y muy poco mucho del partido, muy discreto del partido de Jairo también del día sábado. O sea, que no sé si reiteramos en este tema de que cuando juega como este 10, no juega bien. Y es mejor cuando juega de mixto a veces. Pero esta vez, digamos, creo que la posición y la ubicación en el campo, en el Clásico, no le vino bien. Al final, no fue el mejor partido de Jairo en este duelo. Pero yo creo, Arturo, más que nombres en jugadores, quizás en los laterales, también un poco es ver quizás si es que Alianza Lima tendría que obligar a cambiar el libreto en sí. En el caso de que no esta vez esperar tanto al rival porque el partido ya no te va a demandar esperar tanto a un investidor de deportes. No puedes darle el balón a la U en los primeros 20 minutos del partido. O sea, Alianza, si es posible, generar por lo menos antes de los 20 minutos dos claras de gol. Pero claras, o sea, disparos al arco directos a José Carvalho. Si no es antes un gol en sí. Claro, o sea, en base a lo que viste el sábado para el partido del miércoles, ¿qué cambios harías? Bueno, iría igual con los laterales. Creo que el cambio sería básicamente los laterales en extremos. Brian, por un lado, hay que esperar que Brian se juegue el partido del año. Y por el otro lado, sí me arriesgaría por Sanelato más que por Aldair. O sea, creo, insisto, más allá de que quizás hablan la gente que Sanelato podría quizás todavía estar incómodo, podría todavía sentir una molestia y demás. Pero creo que Sanelato por la banda derecha sí te podría dar un poco más de lo que pudimos verlo por banda izquierda el día, el partido pasado. De ahí en demás, concha de 9 y ahí viene la pregunta, ¿no? Perdón, concha de 10 y ahí viene la pregunta que ahora la gente hace. ¿Arriesgas y pones a Zabac del arranque o dejas a Hernán? Yo dejaría a Hernán. No sé tú, Arturo, si te arriesgas o pones a Zabac. El otro, en el transcurso del día estuve pensando, a ver, evidentemente creo que Zambrano va a ser titular. Es más, debería ser titular. Sí, bueno, sí, sí, de verdad. Zambrano entró y lo primero que hizo fue meterle un tabazo a Quispe para decirle ya, Chotmare, cálmate, necesario, porque Quispe estuvo jugando tranquilo todo el partido, todo el partido tranquilo. Nadie le metía en un tabazo. Es más, el mismo Zambrano ya en declaraciones pospartido decía, yo entré, bueno, entré para ajustar un poco a Quispe porque no hacíamos faltas en todo el partido y creo que era necesario, y también pienso exactamente lo mismo, era necesario que alguien le diga a Quispe. Y es más, yo creo que ese fue el libreto que le pidió a la regla que haga. O sea, entre y empieza a joder. O sea, básicamente porque al final si te das cuenta el ingreso de Zambrano le da un antes y un después a la U. En sí, lo termina destrabando, lo termina un poco sacando del partido a las figuras justamente del partido. En los conatos también le buscó la boca a varios. Entonces, terminó justamente jugadores que son jóvenes, que le puedes un poco mover el piso ante un Zambrano que tiene la experiencia y tiene los galones para un poco meter los tatequietos. O sea, el ingreso de Zambrano fue creo lo más inteligente del partido que hizo la Riera en sí. Sí, tal cual. Como te digo, Zambrano de titular. No sé esta opción de poner a Concha junto a Bayón y de 10 que vaya a Costa. Abierto por la izquierda Reina, por la derecha yo sí pongo a Aldair porque, repito, necesitamos que alguien le ayude a Perúzio con el tema de Cabanillas. Y de 9 dejo a Barcos, yo también dejo a Barcos de 9. Aunque me tienta lo que hizo Zabaco en el segundo tiempo, pero creo yo que con un libreto diferente al que tiene que ir a Alianza Lima el día miércoles, donde tiene que ser él, el equipo que proponga, la presencia de Barcos y la función de Barcos dentro del equipo va a ser muy diferente a la del día sábado en el Monumental. Pero, no sé, me podría pensar justamente eso que tú también decías, ¿no? Del tema de que Jairo Concha sea el 10 y de que no le esté pasando bien quizás haciendo esa función. ¿Por qué no tirarlo junto a Bayón? O siendo Bayón, bueno, lo saco Castillo porque Castillo viene en un nivel bajo. O sea, no viene en un nivel bajo, pero viene en idas y venidas. Y poner de 10 a Gaby Costa, ¿no? No sé, quizás sea una opción o, bueno, al final el que decide es el profesor Larriera y Concha va a seguir saliendo de 10. Pero sí me preocupa mucho el tema de que Ureña reciba tan solo la pelota y que haya distribuido a placer todo el partido. Y que nadie se haya fijado en absolutamente eso. O sea, nadie se fijó en eso. Claro, sabes un poco quizás lo que te va a quitar el poner a Gaby de 10 es que luego cuando Larriera quiera hacer cambios en el segundo tiempo y va a la banca no tenga tantas opciones. Ese es el detalle. O sea, porque ya no prescindiste del último 10 que tenías que era Cueva. Ya Cueva está, ¿qué estará? Pero de ahí en adelante, ¿qué otra opción de 10 tendrías si es que no te resulta la jugada? Bueno, subes a Concha de 10 y pones a Castillo junto a Bayón. Y sacas a Castillo. Claro, pones a Castillo junto a Bayón. Tío, el sábado terminábamos jugando en un momento en el que Alianza entró en trompo. Porque hay un momento en el que Alianza entra en trompo con los cambios de Larriera. Jugamos con Zabac, Barcos y Reina los tres adelante. Sí. Y tú no sabías si eran tres, Reina abierto por un lado, Zabac por el otro y Barcos de nueve, o eran Barcos y Zabac y Reina de diez. Es más, hay una jugada en la que Lagos está yendo por el lado izquierdo, alza la cabeza y el mismo espacio lo ocupaba Barcos, Zabac y Reina. Se topan, creo. Los tres estaban en la misma posición, en el mismo lugar del área. Los tres estaban ahí. Alianza llegó un momento en el que entró en la completa anarquía. Ya luego se recompone cuando decide sacar Larriera a Barcos y mete a Costa. Ya juega con Reina, Costa abiertos por los lados y Zabac de nueve. Que Zabac tiene justamente esto, yo lo decía. El gol que le metimos a la U el sábado, se me hizo un calco del gol que le metimos en la apertura. ¿Por qué? Porque sale Zabac hasta casi la mitad de la cancha, arrastra la marca de Corzo, ya deja solo ese lado, el lado de Corzo que tiene que salir Riveros a cubrir esa banda porque entraba por ese lado Brian Reina, que lo perseguía Andy Polo. Lo pasa Reina Riveros a placer y es este Polo quien le pivotea la pelota a Reina. Ya solo quedaba Di Benedetto, que llegó tarde y sobre todo porque en este caso el muchacho Cabanillas no regresó con Costa. Entonces Costa ya se encuentra en la pelota solo y pum, la mandó a guardar. O sea, se me hizo un calco del gol que pasó en la apertura porque es exactamente lo mismo que hace. Zabac se tiró hasta la mitad del campo en ese partido, arrastra a Di Benedetto. Ahí encuentra Costa, Costa Peruzzi. Él le remete y pum, pase al centro. Y bueno, ya era cuestión de que él solamente defina frente a Riveros que al final lo terminó superando. O sea, se me hizo un calco y se me hizo tentativo si quieres por cómo entró Zabac en el partido. Entró bien, entró a lo que el partido pedía. En sí, todos los cambios de Alianza, como tú lo mencionabas, los cuatro cambios de Alianza, entraron al ritmo de partido. Cosa muy diferente a que fueron los cambios de Fosati que entraron básicamente a decir, bueno, estamos aquí porque el profesor nos ha metido, vamos a ser bultos hasta que ganemos el partido. Sí, fueron los cambios de Fosati, fue como te digo, más pensando en la vuelta, creo, en guardar piernas y también un poco en no querer buscarlo ni tampoco tratar de quedándote. Pero al final el caso de Alianza Lima actuó muy bien. Creo que el gol al final termina desnudando, creo, la defensa de Universitario Deportes, que no es la mejor defensa del campeonato tampoco. O sea, una jugada así que me haga Brea en Reina, que es una jugada clásica de Brea en Reina, termina generando bastantes ocasiones de peligro. O sea, puede un poco destrabar bajo la temática de una final en Matute, que se dé el día miércoles, a bastante desbarajuste en esa zona defensiva. Por eso creo que si la U por ahí quiere evitarse eso, también tiene que hacer cambios y por ahí ver cómo cambiar su defensa. Porque ante un Brea en Reina que vaya a entrar, digamos, a ritmo desde el vamos, o en un buen fútbol, con un Sanelato o un Staley Rodríguez que se den una buena chance y un Jairo Concha que pueda, digamos, entrar mejor a ritmo de partido como 10, sí podría hacer un parque de diversiones para Alianza Lima. Eso no lo tengo, no tengo duda de eso. Pero volviendo un poco a lo que mencionabas de la posición, sí podría ser también interesante, quizás, como dices, meter a Jairo Concha junto con Yosemir Bayón, porque también creo que el partido de Yosemir el sábado pasado también fue bastante flojo al final. O sea, se terminó perdiendo entre tantas marcas, entre tantas recuperaciones que no lo vi en algún momento, quizás haciendo algo más de fútbol para Alianza Lima. Que tuvo que apoyarse mucho con Jesús Castillo, que al final termina muerto. Sí, dudo mucho que al final lo termine cambiando. En este caso, el profesor Larriera a Bayón, siento que el que tiene más oportunidades de poder salir sea Jesús Castillo. Bueno, al final salir ni uno de los dos. Y siendo los tres del medio campo los de siempre, en este caso me refiero a Bayón, a Castillo y a Concha. Y solamente cambiando por el tema de los extremos. Y bueno, en este caso que Zambrano tiene que ser titular el día miércoles. El día miércoles. Pero claro, una alianza que tiene que salir a jugar el partido con otro libreto. Ya no saliendo tanto a replegarse. Sobre todo porque creo que el gol en el último minuto es una inyección anímica para todo el equipo. En un partido en el que tranquilamente pudimos haberlo terminado 3 a 0, terminarlo 1 a 1 por la forma en la que terminamos. Es más, lo pudimos hasta haber ganado. Porque si en esa última jugada en la que Carvalho sale dudoso y deja la pelota botando, le quedaba un poquito mejor la posición para Zambrano, que es el que termina cabeceando frente a Cabanillas, que la termina sacando. La situación pudo haber sido completamente diferente. Y ahí sí te digo que Ferrari mandaba suspender a todos. A Miguez, a Zabaka, a Coca-Foto, que se fue a pechar también a medio mundo. Mandaba suspender a ese cabrón. Pero sí, es un cambio de escenario que Alianza evidentemente tiene que saber aprovechar de cara a esta final que ya es un... Es como si estuviéramos jugando ahorita ya final única. Porque el 1 a 1 nos ha dejado en el panorama en el que los dos tienen que ganar. O sea, es una final única. Los dos tienen que ganar. O la U, no sé, pues en la cabeza, priorizar el empate para llevar el partido a los penales, que también puede ser. Eso te voy a preguntar, Arturo. Después de lo visto en el partido de ida, ¿crees posible que se pueda terminar empate en Matute? Sí. Sí, lo veo. Lo veo. Veo un escenario en el que se pueda terminar el partido en empate. Porque... Dale, dale, por favor. Termina, termina. No, y de ahí a ver cómo en este caso se puedan definir los penales y todos los demás. Sí, porque lo que te iba a decir era... Yo creo que al final, más allá de la jugada del último minuto de Alianza y el penal que se da, justamente se le da a la U, después no vi como que alguno de los dos equipos tengan ocasiones claras o peligrosas, como bien dijiste, para ganarlo. Sí te doy la razón en el tema de que sí, la U no tuvo las grandes, o Campos no tuvo las grandes atajadas. Creo que fueron llegadas, digamos, claras, pero a la par tampoco que hayan sido de temer para Alianza Lima. Y una Alianza Lima que, por lo que vimos ese día, nunca, más allá del gol, nunca se animó, digamos, a tratar o nunca logró, digamos, conceptualizar al menos una jugada de peligro de gol. Si este tema se repitiese en Matute, y yo creo que el partido que vamos a ver probablemente, esperemos que no, pero probablemente sea al que vimos del torneo clausura. Ambos queriendo ganarlo, pero literalmente ambos también matándose. O sea, tanto en defensa, como también, digamos, en ocasiones de peligro que ninguno de los dos la tenga clara. O sea, ahí también creo... Si me pones un tablero de posibilidades, yo pongo 60% que gana Alianza, 40% que termina empate. Pero sí muy alto, creo que por ahí puede darse eso. Yo me reservo eso, porque siento que en las finales puede pasar cualquier cosa. O sea, pasamos de quizás perderlo 3-0 a terminar empatándolo 1-1. Entonces, siento de que ya la... De que justamente en este partido también la situación puede ser completamente diferente. Justamente en esos temas, ¿no? El panorama de los penales evidentemente está presente, y entiendo que los dos equipos van a trabajar de alguna u otra manera para, si es que se llega a ese panorama, superarlo de la mejor manera. Justamente yo... La gente me lo consultaba. En un escenario en el que haya penales, ¿quién va a patear de Alianza? O sea, en mi cabeza está Barcos, está Zabac, está Concha, está Lagos, está Costas y está dentro del terreno de juego. Veo a... No sé, pues este... ¿No está a Zambrano? No, no lo veo a Zambrano pateando. Lo veo más a Míguez que a Zambrano pateando penal. Lo veo más a Míguez. Bueno, está Alair, que Alair también a pateo penales. Tenemos ahí ciertos nombres para poder este... Si es que se llega a alguna tanda de penales, confiar en ellos, básicamente. El factor del arquero con lo de campos, pues habrá que esperar a ver qué es lo que se define. No desmerezca a Nazarabia, quien en su primer partido en el torneo clausura del 2022 se metió un terrible partido contra Cristal. Es más, si Alianza gana y clausura es justamente por ese partido, justamente por ese empate en el que Sarabia tapa absolutamente todo. Igual hay que esperar a ver qué es lo que sucede con Ángelo Campos. Pero sí, o sea, el escenario de los penales, entiendo que es un escenario en el que tienen que estar trabajando los dos entrenadores, porque es un escenario que se puede dar. Sí, o sea, Alianza-Lima, yo espero desde hoy día, o bueno, desde ayer que han estado chambeando en trabajo en Motute y demás, tiene que por ahí, en algún momento, 10 o 15 minutos, la regla empieza a trabajar penales por si acaso. Por si acaso, porque igual es una posibilidad. La gente ahorita que no va a decir no, que no sea Mufa, gente, es una posibilidad. O sea, la chance está ahí que se podría dar. Esperemos que no se logre eso y que Alianza-Lima lo gane desde el Vamos, lo gane solamente en los 90 minutos.